¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, no veo a nadie, están todos con la cámara apagada, pero bueno, está todo bien, no hay problema. Bueno, me presento, no sé si estaremos todos ya, o esperamos un ratito, a ver si se conecta. Bueno, bienvenido, espero que la pasen bien durante el cursado de todo este aprendizaje. Bueno, me presento un poco a mí, yo soy ingeniero en electrónica, actualmente trabajo en el CONICET, soy personal de apoyo de la carrera de investigación, y bueno, hace un tiempo que llevo usando estos microcontroladores, como son la placa Arduino, donde hemos aprovechado todas las facilidades que nos brinda, si bien los microcontroladores se usan hace muchísimo tiempo, la facilidad con lo que ha logrado toda esta comunidad de Arduino, que hacen cosas, librerías, y facilita las cosas para que sean verdaderamente y rápidos de realizar proyectos, entonces ha hecho muy usado y muy popular, y bueno, así que, bueno, está entrando gente, bienvenidos. Bueno, yo voy a hablar un poco, voy a contar de cómo vamos a trabajar con esta modalidad virtual, la verdad que hace un tiempo, si yo pensaba en que se podía editar un curso de electrónica, o algo referido a la electrónica de manera virtual, me parecía medio utópico, pero realmente han empezado a aparecer una serie de herramientas muy buenas, simuladores, que nos ayudan a trabajar de manera virtual y que funciona bastante bien, y bueno, así que vamos a aprovechar ese potencial que tenemos de herramientas gratuitas, y vamos a trabajar utilizando estos simuladores, pero idealmente, después que trabajemos con el simulador, yo recomiendo trabajar también con la placa real, porque si bien el simulador funciona muy, pero muy bien, en la práctica real aparecen una serie de complicaciones, inesperadas, a veces insólitas, pero que si uno no sabe cómo solucionar, bueno, puede llegar a darnos dolores de cabeza bastante grandes, y bueno, entonces es necesario que vayamos también a la placa real y trabajemos. Bueno, mi otra recomendación es que, bueno, a pesar de que, bueno, de que se van a grabar todas las clases, van a tener disponible el material después con el que trabajamos acá, mi recomendación es que, bueno, estén presentes las clases, y que a medida que vamos a grabar las clases, trabajen con los ejercicios que vamos a trabajar. Y, bueno, porque si no así, si ustedes después no asisten a la clase, no están en la clase, y bajan el video de la clase, se va a volver un video más de Arduino, de los tantos que hay por Internet, y no es la idea de esa, la idea es que ustedes, mientras estamos trabajando, hagan la práctica en el momento, y que les surjan los problemas que van a tener, porque con la electrónica siempre tenemos problemas, y bueno, veamos, yo desde acá los voy a guiar de cómo resolver ese problema, son problemas que se repiten siempre, pero bueno, si uno no sabe qué es lo que pasó, y no tiene una pequeña palanca para salir adelante, esto se vuelve muy tedioso, y bueno, tal vez querer dejar de practicar, o que les resulte muy difícil, y a veces esas pequeñas dificultades que van a tener, no son difíciles de resolver, así que, bueno. Bueno, yo voy a hablar primero un poco, después, ya porque siguen entrando las personas, después voy a tratar de conversar un ratito con cada uno de ustedes para conocerlos, y saber más o menos su experiencia con la tecnología, si tienen experiencia, si no, les aclaro desde ya que este curso es totalmente a nivel inicial, y no hace falta tener conocimientos previos, ni de programación, ni de electrónica, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, sin profundizar en temas que se vuelvan complejos o aburridos, vamos a tratar de minimizar, y justamente las placas Arduino, es un poco el espíritu que tienen, es este, digamos, que se vuelva utilizable para una persona que no sea de conocimiento específico de electrónica, o de programación, que lo puedan usar cualquiera, digamos, cualquier persona, con cualquier formación, se ha pensado mucho en artistas, en gente que trabaja en áreas como la agricultura, o también como proyectos escolares, que se pueden hacer muchísimos, de hecho hay una serie de proyectos, bueno, ya les voy a mostrar algunos, que van, que varían de una complejidad muy sencilla, cosas hechas con cartón, con papel, expendedores de alimentos para mascotas, o como también podemos profundizar la complejidad del proyecto, y llevarlo a proyectos más, más este, complejos, con cálculos matemáticos, la verdad que es una placa súper versátil, vamos a empezar viendo, un poco la placa Arduino, les voy a poner un PowerPoint, y ya les comparto, un segundito, Bueno, me avisen todos si están viendo Yo voy a poner otra cámara acá Para mostrarles Bueno, están viendo todos ahí el PowerPoint ¿Qué es Arduino? Arduino es una placa de plataforma de hardware libre ¿Qué es esto del hardware libre? Es, así como hay el software libre También existe algo que es relativamente nuevo No tanto, pero más nuevo que el software libre En donde uno puede bajar un proyecto que está armado completamente Desde la electrónica hasta el software Y poder reproducirlo en su casa Bajarlo en un plano por internet Y hay toda una comunidad de gente que puede trabajar Mejorar ese software, ese hardware Y volver a subirlo Y así volverse una cuestión más potente De lo que haya sido inicialmente Hay varios proyectos de hardware libres Yo creo que ya Gustavo les comentó algo En la clase de introducción Bueno, y la idea de Arduino es una placa que facilita La manera de trabajar con un microcontrolador ¿Qué es un microcontrolador? Bueno, vamos a tratar de diferenciar un poquito De lo que es un microcontrolador De un microprocesador O de algún otro Bueno, acá tenemos una placa Arduino Ya les voy a poner el puntero láser Bueno, ¿se ve el puntero mío? Estoy Estuve usando últimamente Sí, profe, se ve un epistú chiquito Ah, bien, bueno, muchas gracias Bueno En sí La placa Arduino Lo que hace es Brindarme todo un entorno Para trabajar fácilmente Con la potencia de este microcontrolador Un microcontrolador es como Una minicomputadora En donde tiene ya Una memoria RAM Una memoria flash Para cargar el programa La memoria RAM es una memoria Que se utiliza para trabajar Cuando yo estoy haciendo operaciones Algún cálculo Guardo cosas en la memoria La borro La vuelvo a usar Este La memoria RAM es Bueno, una memoria Donde yo cargo el programa Un programa Que quede permanentemente Por más que yo quite la alimentación Ese dato Los datos que yo cargué Quedan almacenados en este microcontrolador Y tiene una serie de puertos Que me van a permitir Trabajar O interactuar Con un montón de periféricos O Elementos de electrónica Que yo le conecte A este circuito En sí Nosotros estamos usando La potencia de este microcontrolador Y Y lo trabajamos A través de esta placa Que nos va a permitir Nos va a ayudar A que nosotros Carguemos El programa ¿Sí? El programa Que nosotros queremos Que corra En este microcontrolador Para que me haga funcionar Lo que yo conecte En esa placa ¿Sí? Para que funcione Este microcontrolador No es necesario Que tenga toda la placa Yo podría hacer Un circuito Relativamente sencillo Y conectarlo Al microcontrolador Pero si el microcontrolador No tiene cargado nada No hace nada Yo podría conectar Cualquier cosa acá Y no haría Absolutamente nada Es una placa boba Un procesador Es lo que tienen Las computadoras ¿Sí? La potencia de escritorio Tiene un microprocesador Que por sí solo Tampoco me sirve mucho Si no lo conecto Una placa madre Que esa placa madre A su vez tenga Un banco de memoria Que a su vez Se conecte con un disco Rígido para almacenar Y etcétera Etcétera Y la diferencia Es que acá tengo Muy poca capacidad De procesamiento Sobre todo de memoria Tengo muy poquita memoria Comparada Con la memoria Que le puedo agregar A un microprocesador Y acá yo no podría Conectar Por ejemplo O hacer Cosas que tengan Que ver con Procesamiento De video Cosas más complejas Para eso necesito Un microprocesador Con este Microprocesador Es más pequeño Pero más completo Porque ya viene Con todas esas Cosas integradas Que son La memoria Una memoria Volátil Otra Otra Que no Los puertos De salida Y que están Optimizados Porque yo trabaje Con un determinado Rango de corriente Y además Tengo acá En esta misma Placa Una serie De conectores Que me permite Trabajar Con Cablecitos De manera Muy sencilla Y bueno Y tienen Varias cosas Que me permiten Tener Cierta Cierta tranquilidad De que no voy A quemar todo Que no voy A hacer lío Digamos Si me equivoco Entonces Trata de A través De esta electrónica Permitime Permitir Que Que tenga Cierta seguridad Si se puede decir Vamos a pasar Bueno Los proyectos Con arduino Acá tenemos Seguramente Ustedes Han visto Muchos De estos Proyectos Y por eso Les ha despertado El interés De De querer Aprender Esto La verdad Que A mi Cuando Cuando la conocí A la placa Arduino Me pareció Fabulosa La facilidad Con la que Se trabajan De hecho Este Hay proyectos Que Universitarios Que yo hice Para Materias Que en su momento Eran Proyectos Muy complejos Trabajados Con otros Microcontroladores Que son Con un lenguaje De programación Un poco más complejo Y Que a través De la facilidad Que brindó Esta placa Arduino Esos proyectos Complejos Se volvieron Proyectos Que se podían Realizar En un día Y posiblemente Por un alumno De secundaria O por chicos Que apenas Manejan Y que apenas Están aprendiendo Un poco De electrónica Se bajan Un programa Ven un tutorial Y se puede Armar Proyectos Bastante lindos Bueno acá Tenemos un bracito Robótico Hay un Proyecto De hardware Libre También Que se llama EZBOT Que es El mismo Modelo De este brazo Pero que se puede Imprimir Por 3D Y que tiene Estos servomotores Vamos a ver Que son los servomotores No se preocupen También Bueno Podemos conectar Un display Con unos cuantos cables Un poco de programa Y ya podemos poner En la pantalla Lo que queramos Que nos muestre Acá hay un Un parquímetro Una playa De estacionamiento Automática Está contando La cantidad De vehículos Y la cantidad De los que ingresan Y los que salen Para Posiblemente Poner una barrera De que puedan Pasar o no Acá tenemos Otro robot Este robot Se llama Diferencial Si nos va bien Si tenemos suerte Con este curso Idealmente Vamos a trabajar Con Modelito Tengo Acá Me cambió Algo Me cambió Algo Del Del Zoom No lo estoy Manejando Bueno Acá Esto está Totalmente Desarmado Pero es Una base Para poder Armar Un robot De ese tipo Diferencial Así que Si tenemos Suerte Y vamos Avanzando Lo suficientemente Rápido Vamos a poder Trabajar Y hacer Funcionar Ese robot Así que Bueno Si pueden Conseguir La basecita Y El soporte Estaría Bárbaro De cualquier Manera Con los Conocimientos Que vamos A llegar A ver Tranquilamente Ustedes Lo pueden Armar Y Hacerlo Funcionar Como ustedes Quieran Acá Tenemos Este otro Este robot Que se Llama Se me acaba De borrar El nombre Pero ya Me voy a Acordar Enseguida Ya les digo También es Un proyecto De hardware Libre Y se puede Bajar el Modelito Para imprimir En 3D Y conectarle Una serie De microcontrolador Arruino Que se llama Arruino Nano Uno más pequeño Si Y un sensor De ultrasonido Que ya vamos A ver Para que sirve Y bueno Este robot Lo podemos Hacer bailar O que haga Una serie De cosas Interesantes Está bastante Divertido También tenemos Bueno Que se utiliza Mucho Para domótica Acá Acá también Hay un Proyecto Escolar Bueno Para hidratar Una planta Que funciona A las necesidades Y acá Les voy a mostrar Otros proyectos Que no son Tan conocidos Pero que Están Interesantes Interesantes De conocer Y ver Que se puede hacer Con La placa Arruino Bueno No sé Si se alcanza A ver Ahí Ahí estamos Usando Una Una plataforma De Google Que es Gratuita Y que tiene Para entrenar Un robot En sí Una Una suerte De inteligencia Artificial Que utiliza La cámara web En este caso La computadora La que está Montada Encima del monitor Reconoce Reconoce Y diferencia Entre Una Uno Marshmallow Creo que son Creo que son No sé Este Serial Y Y los Bueno Y otras cositas No me acuerdo Que era Era Ay No me salió La palabra Bueno Estoy mal De memoria El Marshmallow En inglés Si alguien Me ayuda Es el Malva Disco Que le dice Malva Disco Ahí está Una Con la vacina Dulce Sí, sí, sí Muchas gracias Bueno Bueno Ahí está Acá le pone Mezclada Los elementos La cámara Lo ve Lo distingue Y lo separa Y está hecho también Con una placa Arduino Y es un proyecto Sumamente complejo Si se quisiera hacer Con otra cosa Pero se aprovecha El potencial De esta plataforma De Google Está muy bueno En donde uno puede Entrenar Para que reconozca Cualquier cosa Sí La plataforma Bueno Ahí aparece Una chica Y pone un peluche De un gatito Y muestra otro peluche Y el sistema Es capaz de distinguirlo Cada vez que le Mostramos A la cámara También hay otro Que reconoce Gestos Corporales Otro que reconoce Audio Y está sumamente Interesante Después si la quieren Curiociar Se llama De 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 la página De 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 sensor, está sensando posiblemente una cámara, está sensando la ubicación de la pelotita y abajo tiene una serie de servomotores que corrigen la posición de la pelotita tratando de llevarla hacia el medio, entonces para eso hay que hacer un control más complejo que se llama PID y tratar, y bueno, estas son las posibilidades que me brinda Arduino, yo también les voy a mostrar por ahí una serie de trabajos que sirvieron o pudimos hacer un semáforo que habla, un sensor que tiene una precisión muy grande para medir desplazamiento hicimos una integración para que se puedan tomar los valores y llevarlo a una PC para que me haga un cálculo en un Excel y bueno, entonces la verdad que aprender a manejar esta placa Arduino va a resultar una herramienta súper súper fabulosa que me puede ayudar a resolver muchas cosas y y no tiene que ver, no me tengo que volver un gran electrónico o tener grandes conocimientos de programación, nada lo toman y es una herramienta que les queda y después está sujeto a la imaginación de ustedes todas las cosas que pueden resolver o usarlo para para su diversión o hacer algo creativo y es una herramienta bastante potente si nos ponemos a pensar que no sé cuando se viajó a la luna los astronautas para ver si había algún error les aparecía en un display un número y ese número representaba un error que tenían que traer una hoja de datos y ver que el error tanto que significaba bueno, tenemos una potencia tremenda para utilizarla en cualquier cosa así que mis recomendaciones que asistan a las clases ahora vamos a empezar a trabajar enseguida hagamos los ensayos ahora si nos trabamos no tengo un problema en que me pregunten diez veces hasta que salgan adelante y si es necesario si tienen algún problema por ahí me podría conectar particularmente con alguno de ustedes algún problema que tengan que lo haya trabado así, bueno la idea es que que bueno aprendamos a usar esta herramienta que es sencilla y que me va a servir de mucho sigamos viendo este powerpoint que les estaba mostrando bueno vamos a empezar a familiarizarnos con cómo está compuesta la placa Arduino bueno bueno en sí como les había anticipado bueno, este es el microprocesador recién veíamos uno con formato diferente pero no importa este es un una placa de las de las Arduino original a ver si vuelvo para atrás no me están dando bien el powerpoint algo bueno, acá tenemos una un Arduino Uno es genérica en sí los desarrolladores de Arduino hicieron esto con hardware libre si yo quisiera replicar la placa Arduino tengo todos los planos para hacerlo ¿sí? por eso hay muchos fabricantes estas son placas chinas que son más económicas y que funcionan igual porque está el micro controlador que es que está acá es el mismo pero en diferente formato que este ¿sí? este es lo bueno que tiene lo bueno que tiene que este solo podrías programar acá en la placa de Arduino sacarlo ponerlo en otro circuito y hacerlo funcionar independientemente de la placa ¿sí? vamos a empezar a familiarizarnos entonces la placa se conecta acá este tiene el puerto USB el puerto USB el puerto USB me sirve para la programación de la placa y además si yo la tengo conectada al puerto USB me alimenta con 5 voltios que son los que necesita el micro controlador para poder hacer trabajar lo que yo conecte en estos puertos que ya lo vamos a ir viendo ¿sí? eh acá tenemos un jack de alimentación ¿sí? una vez que yo programo la placa la placa Arduino les cargo el programa tengo todo un circuito conectado acá la puedo desconectar de ese jack y conectarle acá un jack de alimentación y hacerla trabajar independientemente de la computadora ¿sí? le pongo le puedo poner una batería una pila de 9 voltios acá y queda funcionando yo siempre tengo que respetar que la tensión de alimentación esta tensión cuando hablo de tensión por ahí me voy a referir a tensión o voltaje es lo mismo es el bueno puede ir puede variar acá puedo poner entre 7 y 12 voltios de alimentación ¿sí? así que si yo tengo un transformador de en realidad le podría poner un poco menos también podría poner hasta 5 o 6 voltios no hay problema y va a trabajar igual pero no pasarme los 12 voltios porque acá tiene un elemento que se llama regulador de voltaje que lo que hace es que si entra más de de 7 voltios 12 este lo convierte convierte a 5 voltios y este sí este sí trabaja sí o sí con 5 voltios necesita los 5 voltios por eso este elemento es necesario puede ocurrir en algunas ocasiones que si yo me excedí del voltaje o pasó algo se queme este elemento o también acá tengo aquí hay un fusible que podría quemarse ¿sí? y lo único que hay que respetar acá es la polaridad ¿sí? cuando yo estoy aplicando un voltaje a algún circuito tengo un terminal que es positivo y un terminal negativo generalmente el terminal positivo es la patita del medio a ver si se alcanza a ver acá acá tengo un jack no es de la placa Arduino pero es exactamente igual y tiene ahí la patita del medio es el terminal positivo así que si yo agarro un cargador de celular o de lo que sea y y quiero asegurarme que esté entregando tengo que usar un elemento micrímetro uno como esto vienen de diferentes formas que el terminal positivo sea la patita del medio ¿sí? y lo que les contaba a ver si ah necesito conectar tengo mi tablet acá voy a ver si la puedo conectar ahora y filmar lo que tengo acá una placa Arduino lo vamos a necesitar si no lo hago ahora me tengan un poquito de paciencia sí dos no no lo hago ahora no lo hago ahora un poquito de paciencia no pienso el problema de los clases estátiense Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí acabo de entrar yo y conectar una camarita a la placa Arduino, ¿sí? La placa Arduino en este momento está conectada a la PC a través del cable este. El cable es, bueno, no sé si ya tienen ustedes la placa Arduino, pero los que no saben, el cable es el cable USB que se utiliza muy característico en las impresoras comunes. Una vez que yo le programa a la placa Arduino, la podría desconectar y conectarle a través de una alimentación externa. Que bien podría ser la fuente de alimentación, del cargador de celular o podría ser una batería de 9 voltios que yo le ponga al proyecto. Tiene que seguir funcionando igual, ¿sí? Entonces, el único cuidado que tenemos que tener es conocer la alimentación que nosotros vamos a ponerle y, bueno, tener en cuenta eso de la polaridad. Sigamos con el powerpoint que estábamos viendo. Bueno. Acá tenemos un fusible por si pasa algo con esto. Ese fusible a veces podría llegar a quemarse y podríamos solucionar y no perder la placa en caso de que nos pase algo. En caso de que yo me equivoque, tenga mala suerte o no tenga el cuidado de alimentar bien con la polaridad correcta, o sea, que invierta con el positivo donde va el negativo, y así sucesivamente. Acá tiene un diodo de protección. Y ese diodo, si yo hubiera conectado al revés, no dejaría pasar la energía adelante del circuito, ¿sí? Estos son unos capacitores que me van a ayudar con la parte de alimentación, ¿sí? Y, bueno, acá tiene este elemento, este es el cristal que hace funcionar el microcontrolador. El cristal, el cristal que son cristales de cuarzo, son elementos que me enturan en un intervalo de tiempo, ¿sí? El cristal que usa un... Y si yo, acá tenemos, si yo necesitara, por alguna razón, por alguna razón necesitara no tener la placa completa funcionando una vez que mi programa esté andando, que es este de acá, y una serie de capacitores, que son unos elementos de electrónica que se usa mucho, fáciles de conseguir, y muy económicos. Y con suelo este circuito y mi programa cargado, yo puedo tener mi microcontrolador funcionando dentro de algún proyecto integrado. Entonces, el cristal este que vemos acá es lo que le da la velocidad de trabajo, los pulsos de trabajo para que trabaje el microcontrolador. Este cuadradito acá es otro microcontrolador, un microcontrolador que ya viene programado en la placa para que haga de interfaz a través de un par de patitas que tiene acá el micro y el puerto USB, digamos, sería la interfaz de comunicación para que yo me pueda conectar con el micro y que funcionen a través de un lenguaje que se entienda con la PC de escritorio con la cual yo lo estoy programando, ¿sí? Acá tiene un par de LED que son LED indicadores que cuando se están comunicando, por ejemplo, cuando yo les estoy cargando un programa al micro, estos LED tienen que parpadear, y de esa manera me doy cuenta de que la comunicación está siendo exitosa. También pueden parpadear cuando yo envíe información desde el micro hacia la PC. Hay un canal de transmisión y un canal de resucción, y cada uno de estos enciende independientemente de cómo está trabajando el sistema. Acá encima de esto hay otro LED que son muy pequeños. Este LED, este diodo LED, es un diodo LED que viene integrado a la pata de trabajo número 13. Si yo quisiera hacer un primer... ... ... ... ... ... ... ... con esta que tiene que estar encendido para mostrar con esta hola hola ¿me escuchan ahí? si profe se cortó recién y ahora se escucha si 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 se cortó, se cayó no sabía que pasaba bueno no se en que momento me caí pero yo les estaba comentando recién bueno que tenemos esta serie de patintas de conexión y vamos a ver para que sirven estas patas si acá tenemos cuando que son de trabajo de 3,3 voltios los proyectos con los que hagamos vamos a trabajar con esta salida en el caso que necesitemos alimentar algo tenemos estas que dicen GND que son el negativo o el terminal de 0 voltios por ahí mal dicho en realidad es una tensión de referencia que a partir de ahí para arriba tenemos voltaje positivo y el piso es esta tensión de referencia podemos referirnos a eso como negativo o 0 voltios después tenemos una main que por el momento no vamos a hablar de esta entrada pero podría servir suponemos que que yo tengo un circuito que me entrega 5 voltios podría conectarlo ahí y esa tensión de alimentación no pasa por este circuito de protección pero me puede servir para alimentar el circuito y y no necesitar una alimentación que venga por acá tenemos toda esta serie de terminal acá tenemos de vuelta el GND todos los GND son el mismo punto la misma conexión GND son el 0 voltio o negativo y tenemos esta serie de terminales que van desde el terminal 0 hasta el terminal 13 tenemos 14 pines que son de entrada o salida estas son las entradas y salidas con las que vamos a trabajar conectando nuestros periféricos ya sea un diodo LED un motor un bueno lo que queramos conectar un pulsador que me entregue un dato ¿sí? dentro de estas 14 salidas las podemos usar a todas cada una de estas como entrada o como salida eso nosotros programamos internamente el micro y le avisamos si va a trabajar o como entrada o como salida o si va a trabajar en un momento como entrada y después como salida y programarlo como nosotros necesitemos y tenemos 14 algunas de estas entradas o salidas tienen este esta muequita acá como el la diéresis me parece que se llama la parte de arriba de la ñ fíjense que no todos los terminales tienen esta salida nosotros vamos a utilizar esta salida para trabajar con servomotores y son una salida especial que se llama PWM que significa modulación por ancho de pulso y vamos a no vamos vamos a anticiparnos que son salidas especiales pero no vamos a profundizar nada de ese tema ahora si lo vamos a ver más adelante porque se usa mucho es muy útil por ejemplo con esa salida podríamos controlar el brillo de un LED por ejemplo pero no todas lo tienen son 6 las disponibles y no están ubicadas consecutivamente nos vamos a guiar por esta referencia que tienen al costado de cada número y después también tenemos unos puertos especiales este este pin 0 y 1 se utiliza para algún elemento que se conecte de manera serial con un protocolo de comunicación serial yo lo podría conectar a estos dos terminales y comunicarse con este dispositivo digital de una manera sencilla hay que aclarar que estos terminales comparten la comunicación serial cuando se está trabajando con con la computadora si yo estoy programando y tengo conectado algo que está comunicado con el micro a través de un protocolo serial y está conectado aquí no podría comunicarme con la PC o o no funcionaría ninguno de los dos ¿sí? entonces hay que tener en cuenta eso cuando vamos a usar una conexión con un dispositivo serial bueno el micro esto se lo debería haber comentado al principio el ATmega 328 es el tipo de micro controlador que viene en esta placa que es el Arduino Uno ya vamos a ver las características del micro y también tenemos estos pines especiales que son para entradas analógicas ¿qué sería una entrada analógica? habría que entender un poco que es una una señal digital o una señal analógica vamos a hacerlo cortito vamos a decir que una una señal analógica tiene infinitos valores a lo largo de del tiempo por ejemplo si yo tengo entre 0 y 5 voltios podría tomar infinitos valores de voltaje por ejemplo un voltio 1,1 1,0001 1,2 etc etc hasta 5 voltios y tener infinitos valores de voltajes ¿sí? eso sería como una una señal analógica y una señal digital como la que sale por estos puertos serían valores de 0 voltios y 5 voltios o 1 y 0 ¿sí? este tipo de puerto me sirve para convertir una señal que sea analógica a digital y convertirla en un número de esto vamos a trabajar dentro de muy poquito vamos a estar trabajando con esta entrada y vamos a entender un poco mejor bueno acá tiene un botón de reset este botón de reset lo que hace es que deje correr el programa y vuelva a empezar de 0 me puede servir porque a veces mi programa podría entrar en un bucle infinito y yo necesite que se reinicie para para que siga funcionando bien entonces es el botón de reset y bueno esto es un puerto especial para para programar directamente desde acá sin tener que pasar por este micro el micro controlador no se usa puntualmente nunca he usado yo este este puerto bueno creo que vimos todo lo más importante no se preocupen por ahí posiblemente hayan cosas que no lo asimilen fácilmente la idea es no no entrar en detalles finos de electrónica no hace falta que lo sepan cuando empecemos la práctica vamos a a ver que es más sencillo de lo que parece pero bueno es necesario conocer todas las características del micro bueno este es el micro controlador con el que tiene trabajando la placa Arduino Uno es un micro de esta empresa de Atmel en realidad el modelo es Atmega 328 opera con un voltaje de 5 voltios el rango de voltaje recomendado los límites acá me dicen que podría ponerle hasta 20 voltios pero esto no es recomendable para nada mi recomendación es que no le pongan valores mayores a esto porque si no produce calor y se puede llegar a quemar si se usa con un tiempo prolongado si el voltaje mínimo yo lo hice funcionar hasta con 5 voltios en si este opera internamente con 5 voltios esto significa que yo no puedo al micro no le puede llegar nunca más de 5 voltios ni tampoco desde los puertos de entrada y salida no podría ponerle una entrada mayor a 5 voltios porque lo lo podría quemar este es el número de entradas y salidas pines de entrada y salida 6 de ellos tienen lo que yo les mencioné el PWM la modulación por ancho de pulso los pines de entrada analógica y bueno hay que tener en cuenta cuando trabajamos con circuitos eléctricos ahora vamos a ver un ejemplo tenemos que tener en cuenta algo que va más allá del voltaje no solamente tenemos que tener en cuenta el voltaje de trabajo cuando yo conecto algo en un pin de salida eso que conecte tiene que consumir muy poca corriente la corriente en realidad la corriente es lo que hace funcionar las cosas si yo quiero que un LED se encienda necesito que haya corriente circulando a través de ese diodo LED y para que circule corriente necesariamente tengo que tener un potencial eléctrico o un voltaje de tensión aplicado entre los extremos aplicado de manera correcta ya vamos a estudiar un poquito de LED y bueno esa corriente que circula cuando yo tenga conectado un pin de trabajo los pines serían esto de acá si yo conecto acá por ejemplo un diodo no tengo problema pero si le conecto 20 diodos con suerte no funcione y con mucha mala suerte se quema el puerto porque yo le estoy exigiendo un consumo de corriente mucho mayor al que me puede entregar la corriente se mide en amperes y puntualmente la corriente máxima que me puede entregar son 40 miliamperes 40 miliamperes son 40 amperes dividido mil 0,04 amperes en una corriente muy pequeña si si lo conecto con de la salida de 3,3 voltios bueno puede trabajar con un poquito más de corriente hay un concepto de potencia la potencia de trabajo que tienen los circuitos que es el producto de la tensión con la que está trabajando por ejemplo si si los pines de salida tienen una salida de 5 voltios y yo le aplico 40 miliamperes tendría que multiplicar esos 5 voltios que sería 0,2 watts de potencia es lo máximo que puede entregar un pin de salida la potencia es el resultado del producto de la tensión por la corriente multiplico el voltaje en voltios y la corriente en amper tendría que pasar esos 40 miliamperes amper multiplico y me da el resultado de potencia entonces si trabajo con 5 voltios tengo una determinada potencia y puedo usar una determinada corriente si trabajo con 3,3 voltios esa potencia o ese la potencia es la misma pero el amperaje que yo puedo utilizar es un poquito más bueno esta es la memoria que tiene y es una de las diferencias grandes que podemos tener con un micro un microprocesador que trabaja con una placa madre de una computadora que tiene 3 gigas 4 gigas lo que necesite de memoria y acá tenemos solamente 32 kilobytes de memoria de memoria RAM 2 kilobytes y esta es la memoria flash es la memoria donde se carga el programa los programas son líneas de código con esa cantidad de memoria suele ser suficiente y tiene bueno una memoria RAM de 2 kilobytes y una memoria esta memoria EEPROM es una memoria que es no volátil que llegado el caso si yo estoy trabajando con algún microcontrolador y necesito grabar un detalle de memoria puntual algún dato específico puede grabarse en esta memoria EEPROM Electronic Eraser Program Memory internamente dispone de una memoria de este tipo para almacenar datos y que no se borren cuando yo quite la alimentación del MITROM un ejemplo clásico no sé si ustedes han trabajado han visto las impresoras 3D que están hechas con una placa Arduino algunas y bueno por ejemplo tiene cuando yo estoy imprimiendo si se va la corriente y después vuelve podría reiniciar la impresión en el último lugar que quedó gracias a que va grabando va grabando continuamente en la memoria EEPROM en qué estado está la impresora y bueno esa es la velocidad del clock 16 MHz que es la velocidad del micro del 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 cristal de cuarzo este de acá trabaja con 16 MHz y bueno placas Arduino vienen un montón de modelos yo no voy a ponerme tan específico de las diferentes placas Arduino que vienen tenemos la Arduino 1 tenemos esta Arduino 2 esta Arduino 2 utiliza un microprocesador mucho más potente que es un micro creado por ARM ARM es un se dedican a diseñar microprocesadores microcontroladores no lo fabrican ellos lo mandan a diferentes marcas que lo producen y son micros muy potentes esta plaquita por ejemplo procesa en 16 bits esta en 32 y tiene una esta trabaja a 72 MHz una velocidad altísima con esta si podría procesar tal vez alguna señal de video señales de audio de hecho hay un proyecto bastante interesante para los que les guste la música pueden hay un proyecto también de hardware abierto un pedal de guitarra que hace diferentes efectos con una plaquita de esta una pantalla está bastante interesante y bueno tiene mucha más cantidad de pines tiene mayor cantidad de procesamiento el conversor analógico este es un conversor más preciso más potente ya vamos a ver un poco sobre el conversor analógico a digital vienen otras placas que ya vienen con un cuarto integrado de Ethernet y a la cual le podría agregar una memoria micro SD para almacenar datos bueno esta placa es un modelo diferente de Arduino que he llegado dependiendo de la necesidad del proyecto yo podría buscar esta placa y hacer algún servicio de programación que tenga que ver con algún servicio web está el Arduino Nano que es que es un modelo más económico tal vez no es tan cómodo de trabajar como con Arduino uno porque tiene esta serie de pines que los tengo que conectar en una protoboard ya vamos a ver que es una protoboard y vamos a aprender a usarla bueno pero el micro controlador con el que funciona es el mismo micro que tiene el Arduino uno es exactamente el mismo y se programan todas todas las placas Arduino se programan de la misma manera ya vamos a hablar del entorno de programación el IDE de Arduino tenemos el Arduino Mega que también tiene el mismo micro pero tiene mayor cantidad de pines perdón no es el mismo micro es un micro con la misma potencia de este pero mayor capacidad de conexión después tenemos otros modelos este Arduino Lillipad es ideal para conectarlo en prendas que sean prendas de ropa mochila lo que queramos hacer algún proyecto tiene muy bajo consumo y este bueno funciona se programa igual que un micro tiene pocas salidas pero tiene muy buenas prestaciones ideal para proyectos que tengan que ver hay gente que estos huequitos los cose como si fuera parte de una de una ropa que yo estoy conectando acá con puertos de conexión wifi estos modelos que son ideales para hacer un robot diferencial y acá podemos trabajar este tiene integrado una serie de pulsadores y sensores acelerómetros potenciómetros ya integrados lo cual me permitiría hacer una serie de trabajos tiene un buzzer conectarle acá un display me ve bastante interesante vienen muchos modelos de arduino con los que podemos adaptar el proyecto a la necesidad que nosotros queramos acá ahora que se ve voy a anclar esta pantalla bueno tengo un arduino nano para trabajar si o si la tengo que conectar dentro de una protocol que tengo acá y vienen otros modelos también de micro controladores que no son de arduino arduino es el más popular y es el micro controlador placa de programación que vamos a conectar que vamos a encontrar más información en internet que en cualquier otro lado esta placa es una placa que se llama blue pill es de otro fabricante de ct se parece muchísimo a esta al arduino nano pero tiene una potencia muy parecida a la arduino dube también anda tiene muchísima potencia de trabajo es un poco más compleja de programar porque necesito un programador no viene el programador como la placa no la puedo conectar a la pc y programarla directamente necesito un programador es más compleja de trabajar pero tiene muchísima más potencia y sale casi igual que el arduino 1 así que tenemos y vienen otras placas que tienen integrados ya módulo wifi módulo bluetooth tenemos mucha variedad de placas y la verdad que bueno empezamos con una y después podemos saltar a cualquier otra bueno como las llevan la verdad que como no los escucho no los veo espero que que vamos bien que se entienda todo tal vez no le di oportunidad de preguntarme nadie preguntó nada pero les aclaro que pueden pararme en cualquier momento y preguntarme si no se entiende algo y me ayudan a mí de paso a ver como como vamos como vamos se durmieron todos bien bien profe una consulta una duda que me quedó mientras usted explica un arduino puede funcionar ininterlumpidamente digamos por días horas siempre que tenga alimentado por supuesto no caen esos errores de reinicio o sea uno puede confiar y hacer un proyecto y decir bueno lo dejo acá un proyecto para censar medir pesar o monitorear algo y después venir a revisarlo a las 24 horas digamos no sé si me explico si te entiendo perfectamente mirá si se usa se usa es no es infalible te puede pasar que a condiciones de trabajo por ejemplo vos lo dejás en que se yo hacés un semáforo el semáforo ese está expuesto a condiciones de temperatura que va a bajar mucho la temperatura en invierno o durante la noche en un determinado lugar que baje mucho la temperatura durante el día sube la temperatura y el micro no deja de ser una computadora y que le pasa lo mismo que a todas las computadoras de hecho los semáforos tienen micros muy muy parecidos y de hecho algunos he visto muchos semáforos con arduino no sé si les ha pasado a ustedes pero eventualmente hay semáforos que tienen error y vos te das cuenta que se quedó clavado un semáforo o que están parpadeando luces que no deberían bueno pero pasa que se tildan y sí cada tanto hay que resetearlo pero hay muchos proyectos trabajando con micros trabajando todo el tiempo a lo sumo tenés que ir a resetearlo cada tanto o hacer algún programa de hecho el micro tiene un elemento que se llama watchdog que es un elemento para resetearse si se da cuenta que entra en un bucle infinito y no está funcionando bien ya vos ponés un marcador que cada tanto tiempo haga alguna cosa determinada y que te resete ese watchdog se resetea si el watchdog que es algo interno que tiene el micro que se programa no se resetea cada un determinado tiempo se reinicia todo el programa y arranca de cero pero sí sí funciona puede funcionar de hecho hay muchísimos proyectos trabajando de manera permanente y continua no pasa nada siempre que tenga la alimentación permanente buenísimo sí ese es mi duda digamos está bien está bien de hecho ya mirá te voy a mostrar te voy a mostrar para algo que hicimos nosotros estos son algunos proyectos que hicimos nosotros con microcontroladores por ejemplo esto esto es un un elemento de desplazamiento mide un elemento de precisión que lo usan para medir el desplazamiento de este pistón lo pones a este relojito fijo en algún lado y sensas la variación del desplazamiento de esto con muchísima precisión me habían pedido hacer una placa que tome los datos de ese sensor y los mande a una computadora entonces lo hicimos con una shield es como un sombrerito que se conecta puse una placa de Arduino Uno porque no necesitaba mucha potencia simplemente que haga de interfaz de comunicación con la PC y que pueda registrar tres relojes simultáneamente tres registros de desplazamiento hicimos un programita y bueno se usa la UNSA acá en Salta la Universidad de Salta uno de estos elementos de medición de desplazamiento está puesto en un este se llama un aro dinamométrico que se pone bajo mucha presión en un pistón que le da muchísima fuerza este aro impacta contra una viga que se estudia para ensayar acá se lo ve un poquito mejor con la deformación de este anillo vamos registrando cuando se deforma se va produciendo un desplazamiento que mide este reloj ese desplazamiento es proporcional a la fuerza que se está aplicando sobre la viga simultáneamente hay otro sensor registrando cuánto se torsiona la viga tiene una pequeña flexión y esos dos iban conectados al aparatito este y se registraba en la computadora tiraba los dos datos y bueno medíamos medíamos un dato que ellos necesitaban a través de un cálculo los datos de esos ingresaban a una planilla de excel y bueno y bueno la verdad que este aparatito es súper costoso el elemento para registrar y pasar los datos a una computadora era sumamente costoso y este grupo de investigación tenía bueno todos acá tienen bajo presupuesto así que como en todo así que lo atamos con alambre lo hacemos andar y funcionó muy bien y está hecho con una placa Arduino Uno y la verdad que está interesante acá esto también es un proyecto de un reactor de gas que hay un gas que pasa por un reactor se calienta cuando se calienta cambia cambia una propiedad del gas que se quiere estudiar y después se utilizaba bueno una plaqueta la verdad que está medio en prolija una placa que medía temperatura corriente y voltaje nosotros con la variación de 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 estado del gas cambiaba un parámetro de resistencia de nosotros pensábamos ese valor medíamos a través de un voltaje ese cambio de resistencia y podíamos bueno digitalizar todo todo la la experiencia y después reparamos esto que se usó muchísimo durante la pandemia y se sigue usando esto se llama una cabina flujo laminar los trabajadores la gente que trabaja con COVID o con virus o con sustancias peligrosas trabajan dentro de esta cabina que es una cabina que me contiene lo que con lo que estoy trabajando si estoy trabajando con COVID adentro de esa cabina hay un puedo meter las manos y hay una lámina de de aire como un chorro de aire como ese cuando entran a algún supermercado y para que no se vaya el frío del aire que está adentro una cortina de aire ¿sí? claro bueno pero esto es más que nada para evitar que salgan los elementos con los que se está trabajando ahí adentro que no salga como contaminación hacia afuera ni tampoco si yo estoy estudiando algún elemento biológico que se podría contaminar con el aire bueno tampoco entra nada ¿sí? bueno es una cabina que son portadas son sumamente costosas porque están homologadas y bla 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 entonces también hicimos se rompió se quemó lamentablemente la placa madre muy costosa comprar una placa nueva está trabajando todo el tiempo ahí y bueno acá tenemos el elemento sensor lo que controlaba es que el flujo de aire no se corte no varíe hay que medir la velocidad con este anemómetro se medía la velocidad del aire que está saliendo por ahí y y bueno este pudimos resolver de manera casera está un poco en prolijo acá hay un videito de cómo funciona hicimos un display hicimos el mismo teclado que tenía bueno vamos a pasar la diapositiva hicimos también un sombrerito se ve acá y es así está conectada y está trabajando permanentemente acá hicimos un semáforo ese también está funcionando por suerte está hecho con un arduino no es un semáforo en sí este trabajo está hecho en Catamarca hay una escuela para no videntes acá y que tiene un semáforo que no está si se fijan no está sobre la esquina de la vereda y la idea del semáforo es que cuando presionaban este botón acá tenía un botón que estaba en este mismo poste del semáforo la gente que se bajaba del colectivo y quedaba en la plaza esta podía cruzar directamente a la altura de la escuela y entrar entonces cuando pulsaban este semáforo hicimos un semáforo que hablaba y le decía bueno a las personas bueno aguarde la señal para cruzar ya puede cruzar y después así el ruido característico de los semáforos que son para no videntes pero bueno tenía la novedad que tenía una voz y era un poco más amigable para escucharla tal vez y bueno tenía el mensaje aguarde la señal para cruzar ya puede cruzar y así bueno y ese sí está funcionando a ver si hay alguna imagen más este es parte del proyecto lo hicimos de manera improvisada porque hicimos un circuito provisorio y está hecho con una placa Arduino 1 acá se ve la placa Arduino tiene este elemento que me sirve yo voy a poner una tarjeta de memoria y cargar lo que yo quiera reproducir como audio este a través de un programista como si fuera un MP3 y bueno simplemente con la Arduino le aviso cuando quiero que reproduzca y la conectamos ahí en el circuito de semáforo por eso hay que con qué están funcionando los semáforos con qué micros andan ahí uno piensa que ahí está la plaquita hicimos una electrónica que se pueda después la mejoramos hicimos toda una electrónica tenía una conectividad por bluetooth para hacer algunas modificaciones y bueno usábamos este modulito que me permitía me permitía trabajar con la reproducción de un archivo parecido al MP3 no era exactamente el MP3 pero era un formato similar bueno como bueno no se durmió nadie no se aburrió nadie están todos bien podríamos a ver así cambiamos un poco de aire podrían hablar ustedes y contarme este bueno un poco de ustedes así yo los conozco y conozco el público que tengo y de dónde son tenemos un muchacho de otro país me parece también acá así que bueno está interesante a ver René vos que tenés el video ah bueno empiezo yo podrías empezar vos bueno bueno yo soy René Vallejo soy de Córdoba estoy en tesis de diseño industrial soy estudiante de diseño industrial y tengo algo de experiencia en arduino porque hice un curso de hace dos años donde vimos lo básico tengo un arduino nano que me quedó de ese curso no sé si se alcanza a ver por ahí así que bueno algo de experiencia en este mundo tengo y me interesa por el tema de que hablamos en la clase inicia también cada vez la electrónica está metida en todos los proyectos hay automatización por todos lados y bueno está bueno sumarlo porque digamos en algunos aspectos se cruza con la carrera que estoy estudiando y básicamente por eso es interesante si si vos me decís que ingeniería no diseño industrial diseño industrial si si ah está bueno está bueno bueno si podrías complementar mucho de tu trabajo con con arduino así que está bueno está bueno hay bueno muchas herramientas de diseño en 3D y se pueden hacer cosas interesantes como el proyecto no sé seguramente Gustavo les habló del proyecto de un robot que hizo un francés que era diseñador industrial me parece ah si si lo vimos la se volvió si si está súper interesante se volvió un proyecto grandísimo a nivel mundial y hoy en día el robot habla mueve tremendamente y tiene el tamaño de una persona así que está bueno está interesante ah y sos de Córdoba estás en Córdoba ahora capital está bien buenísimo bueno bienvenido entonces y espero que te ayudemos a refrescar conocimiento que ya tenés sobre arduino y bueno como les digo no hace falta que sean del palo de la programación de nada está bueno arduino yo tengo un colega mío que es investigador uno de los que le hicimos el primer proyecto ese del relojito que se movía que les mostré él es ingeniero civil nada que ver cuando hicimos ese proyecto se copó la posibilidad que tenía arduino había visto con la facilidad con la que programamos y se copó hizo un par de cursos y ahora ya estoy preocupado yo porque sabe más que yo algunas cosas de domótica y esas cosas pero está buenísimo porque digamos cuando haces algo que te gusta y le metes no hace falta que sepas tanta electrónica de hecho hay una tendencia grandísima es lo que yo siempre les cuento yo al principio tengo proyectos que he sido docente de una escuela técnica y los chicos de tercero cuarto año de secundario han hecho proyectos que eran muy parecidos a los proyectos de cuando yo estudiaba ingeniería en la facultad así que ha facilitado tanto el proceso de programación y de simplificación de circuitos que realmente está bueno usarlo se ha vuelto accesible para todos bueno gracias René gracias bueno quien más me podría contar algo si se animan a prender las cámaras bueno Nathanael se está presentando tenés 14 años ¿sabés? no podés prender el micrófono Nathanael bueno no sé en qué momento habrá mandado el mensaje sí recién no sé si me estás escuchando Nathanael ah bien no tiene cámara y micrófono bueno si nos querés contar ahí por el por el chat bueno soy de Tucumán 14 años bueno tenés conocimiento de electrónica por tu abuelo que bueno re lindo que compartas esas cosas con tu abuelo y bueno espero que te ayudemos a seguir profundizando los conocimientos de electrónica que tenés y aprovechando todo lo que aprendiste de tu abuelo y bueno acá les cuento Nathanael tiene 14 años pero ya tiene la suficiente información con lo que haya aprendido de la escuela y los chicos a veces aprenden mucho más rápido que nosotros porque están totalmente familiarizados con todos los entornos nuevos de programas de computadoras o aplicaciones y todo tiene más o menos la misma lógica así que está bueno que te animes a tu edad a hacer este curso bueno bienvenido porque los chicos muchas veces aprenden rapidísimo es increíble yo he trabajado con muchos chicos de secundaria y la verdad que poniéndole un poco de ganas no importa la edad está muy bueno que a tus 14 años te animas a seguir profundizando los conocimientos de electrónica gracias Nathanael alguien más que me quiera contar algo a ver yo los voy nombrando a ver a ver a ver si veo acá Jan ¿te animás a hablar un ratito? contarnos sobre vos ahora yo soy Jan tengo 16 en cuarto año en secundario tengo un poco de conocimiento de Arduino porque en el colegio trabajé un par de años pero todo lo que vimos fue con una interfaz gráfica no escribimos nada de código nosotros ni nada entonces me acuerdo un poco de lo básico nomás aparte hace bastante que no trabajo así que quería repasar lo que sabía y bueno esperaba aprender bastante más buenísimo Jan bueno bienvenido a Jan Jan es sobrino mío es hijo de un sobrino mío así que bueno un gustazo Jan que esté acá con nosotros gracias gracias por compartir así te conocen todos a pesar de que no nos hemos seguido hace mucho que no te veo eras bastante chiquitito creo la última vez que te vi así que bueno ya vamos a vamos a ir profundizando más temas a medida que pasen las clases gracias Jan bueno tengo acá a Aaron Caballero no sé si me está escuchando Aaron sí podrías podrías conectar el audio y que te escuchemos la cámara si es posible ah bien no tenés bueno bueno cualquier cosa me pueden también contactar por el chat por ahí me tienen que avisar porque si no me doy cuenta no lo veo bueno estamos a ver quién más quién más se anima a hablar hola yo soy Alejandra qué tal soy Alejandra bien bueno para mí es un conocimiento nuevo no sé me estoy asustando con la primer clase ya no no es la idea igual porque estás todo el tiempo motivando así que bueno eso es es bueno igual me quedé me quedé con una duda porque como que hablan de una clase anterior puede ser tuvieron una clase no fue una clase fue una presentación del curso ah bien bien y no hubo contenido contenido teórico sino que fue algo más bien informativo y está bien no sé si vos desde hace cuánto que estás en el chat y si ya te pusieron no yo hoy hoy me integré ah bueno ya te voy a reenviar la primera clase porque está grabada y si la querés escuchar está muy buena no es una clase que di yo la dio el ingeniero Gustavo y bueno está muy linda interesante para escucharla así que te la recomiendo así que ya te pasamos de vuelta te reenvío el link para que la veas bien bien así que te estás asustando con todo el contenido si no no en realidad yo soy profe docente de informática pero teníamos la enseñanza aplicada al uso de TICS y estamos teniendo todo un cambio en lo que estamos enseñando y bueno estamos orientando toda programación por eso como vi robótica dije bueno necesito tener nociones o bueno esto tener el curso o aprender Ale no te asustes y sobre todo ustedes los informáticos que manejan cualquier lenguaje de programación conoces no lo que pasa lo que pasa que lo mío fue como un aplicado básicamente a la docencia entonces como que vi todo de todo un poquitito bien relacionado al uso o sea al uso de TICS más que nada entonces por eso es como que tengo que reaprender estoy aprendiendo un montón todo este tiempo todos estos últimos años estoy aprendiendo está bien bueno quedate tranquila porque cuando empecemos a hacer las prácticas vas a te vas a llegar un poco si tengo una pequeña plaquita que me quedó y bueno nada la tengo ahí tengo tengo algo de material también bueno está buenísimo te va a servir así que quédate tranquila ten paciencia que ya vamos a arrancar con la parte práctica y es lo que te va a dar un poco de alivio porque es bastante bueno gracias dale un gusto un gusto igualmente alguien más que se anime a contar algo a presentarse así yo los voy conociendo y veo el nivel de ustedes que si ya tienen conocimientos previos o qué expectativas tienen nadie más se anima a hablar un poco hola 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 lucas como estás bueno mi nombre es lucas das yo estudio mecatrónica con orientación en autotrónica acá en salta en el ufidet interesante ¿en dónde estudias eso lucas? en el ufidet en salta acá en salta sí ah bien sí sí ya me quedan seis materias para recibirme y vimos algo de lo que electrónica hicimos este un un punzón para medir si un cable estaba cortado usamos plaquitas sí sí así que bueno algo 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 se entiende ajá bueno está buenísimo pero bueno está bueno sobre todo bueno por ahí yo voy a mostrar algo de simbología y voy a ir contándolo a poquito pero si vos ya estás familiar familiarizado con la simbología eléctrica electrónica te va a ayudar mucho y bueno así que los conocimientos que ya tenés de electrónica la parte de electrónica de mecatrónica te van a ayudar mucho y te va a ser un poco más sencillo así que bueno lucas bienvenido gracias por contarnos muchas gracias dale a ver quién más se anima a hablar un poquito parece que Mateo Mateo Benítez está levantando la mano ah bien eh sí buenas tardes hola sí buenas tardes mi nombre Mateo Benítez y tengo diecisiete años soy de Perú y recientemente acabo mi secundaria el año pasado recién acabado y hablando sobre el curso sí ya tengo bases acerca de lo que es programación arduino lenguaje que llevo más de prácticamente de los catorce ya estudiando y con arduino me especialicé en internet de las cosas diseño de pcb domótica ah que bueno que bueno así que ya estás familiarizado con un poco el lenguaje de programación el entorno y bueno espero que puedas aprender cosas nuevas acá también o que te sirva para reforzar lo que ya conoces y bueno un gusto matio de que lugar de Perú sos si de Perú y de que ciudad de Lima de Lima de la capital bueno un gusto matio tenerte y bueno está bueno las posibilidades que brinda la virtualidad esta que podamos estar conectados a diferentes provincias diferentes países y bueno yo acá desde Salta así que bueno bienvenido matio muchas gracias alguien levantó la mano no sé si hay alguien más que quiera contarnos algo hola profe me presento hola hola soy Micaela Vilte soy docente de acá de la provincia de Salta y bueno justamente me interesa aprender también soy estudiante estoy estudiando matemática y bueno me interesa aprender para poder innovar mis clases si lo que en este tiempo nos están pidiendo y poder innovar y no quedarnos por ejemplo yo soy profe de tecnología pero estoy más me enfoqué más en la parte por ejemplo en la parte del taller soldadura algo de mecánica carpintería entonces bueno este es otra rama que me interesa aprender y conocer bueno Micaela está buenísimo porque va a poder complementar todas esas habilidades de trabajo que tenés con otras áreas y para las partes mecánicas y ponerle movimiento a algún proyecto que ayude a incentivar a los chicos la verdad que hoy hoy en día los chicos con tanta tecnología que tienen alrededor con los celulares muchas veces es difícil incentivarlo con la tecnología actual con la perdón con la con la docencia tradicional digamos estar frente a un grupo de chicos solamente con el pizarrón y y está bueno porque haciendo con electrónica con proyectos con con arduino o domótica se se atraviesan contenidos transversales que ayudan a fijar a veces otros conocimientos previos y o aprender nuevos nuevos conceptos a través de de esto digamos jugar con con la tecnología y y bueno es cuestión de imaginación y o de ver muchas de las cosas que ya hay hechas y y tratar de de aplicarlo así que bueno bienvenida y felicitaciones por animarte a seguir capacitándose y que puedas transmitirle a tus estudiantes bueno todo lo que aprendas acá gracias gracias ¿alguien más? bueno vamos a seguir vamos a seguir con el curso nosotros para para trabajar y tratar de hacerlo de manera virtual vamos a usar un simulador que se llama Tinkercad el Tinkercad no sé si les habló Gustavo la semana pasada la clase anterior es el Tinkercad es un simulador es de Autodesk la página es Tinkercad punto com si ustedes pueden ir entrando yo ya estoy registrado acá pero vamos a salir así les les muestro cómo ustedes pueden registrarse bueno a ustedes posiblemente les aparezca así la pantalla inicial se van acá a únete ya mismo y van a tener bueno las diferentes opciones crear una cuenta personal y acá tienen diferentes métodos de empezar su cuenta pueden iniciar mi recomendación es hacerlo con Google y si no bueno ponen acá su correo les va a llegar un correo y van a tener que iniciar sesión bueno me van contando si tienen alguna dificultad si lo han podido lograr me avisan si tienen algún problema también me avisan así yo los ayudo me comparten la pantalla y vamos a tratar de solucionarlo desde aquí me quedo esperando su respuesta a ver cómo la llevan o si ya tienen una cuenta y ya están adentro me avisan así agilizamos todo esto ahí pude ingresar bien buenísimo alejandra a ver ahí ingresé profe aquí nati me dice que ya lo tiene alguien más me decía yo estoy ingresando profe bien bueno para los que van ingresando bueno acá van van a ir viendo que tiene para hacer diseños 3D yo como tengo una impresora 3D hago algunas cositas que las puedo diseñar de una manera muy fácil y después imprimirlas profe sí ahí un un compañero hizo una pregunta como estudiante no creo que decía personal cuenta personal algo así a ver ya vuelvo y te digo sí era personal te da la opción de profesor estudiante o personal personal que hagan una cuenta personal bien desde el celu se puede entrar se puede ingresar se puede hacer desde el celu lo que es medio incómodo para trabajar por el tamaño de la pantalla pero sí se puede pudiste no recuerdo quién estaba sí lo pueden hacer desde el celular cuenta personal me avisa me avisa si alguien tiene problema sí bueno la parte donde vamos a trabajar nosotros es aquí donde dice circuitos y en circuito vamos a poner crear un nuevo circuito buenísimo ya se registraron bueno acá a la derecha de este espacio de acá es el espacio donde vamos a trabajar con nuestro circuito y a la derecha tenemos tenemos lo que es la todos los componentes que podemos usar una serie de de placas placas de prueba lo primero que vamos a hacer es bajar nuestra placa Arduino lo hago haciéndole un clic y la arrastro al espacio de trabajo acá si yo quisiera ponerle un nombre bueno Arduino uno lo que sea si tuviera varios elementos que son iguales les puedo poner un nombre a cada uno y tener ya como referencia como voy a usar un solo microcontrolador no hace falta no hace falta nada más me van avisando si lo pueden hacer si pueden ir bajando esto que yo les dije si ya han entrado todos si a mí me está tardando en cargar puede ser que si su computadora o su conectividad no sea buena se ponga un poco pesadito pero funciona en la mayoría de las computadoras por ahí hay que tenerle un poquito de paciencia pero si funciona bien acá en esta parte de arriba a la derecha tenemos un botón que dice código iniciar simulación o enviar vamos a hacer clic a donde dice código y se abre una pestaña nueva donde dice bloques nosotros vamos a trabajar con texto hacemos clic hacemos clic donde dice bloques y nos vamos a la parte de texto me sale un cartel de advertencia disculpe que nos moleste si no puede regresar a esa parte yo ya me me registré ya ingresé pero no bien así como llegar a esa parte bien hagamos una cosa compartime tu pantalla ya te habilito para que me puedas compartir damos un segundito ¿sabes como compartir la pantalla de tu PC? si 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 comparto por favor comparte y veamos te aparece bien estás no sé si estás registrado a ver entra ahí ahí en el si pone en nuevo es raro es raro te aparece diferente a la izquierda te debería aparecer un un menú de ah no estamos en la parte de de impresión 3D hace click para que te pueda ahí en la parte izquierda donde dice Tinkercat y está con colores hace un click ahí si volvés al menú principal ahí ahí a la izquierda fijate te aparece circuitos ahora sí ahí pone crear un nuevo circuito y ahora sí estamos perfecto ¿Quieres compartir? sí sí por favor gracias bueno bueno acá donde dice bloque hacen click y se van a texto les sale un cartel de advertencia que se va a perder si tenían algún trabajo hecho con bloques le ponen continuar y aparece este entorno este entorno es el mismo entorno que vamos a ver cuando nosotros trabajemos con el el IDE de Arduino que es el programa que nosotros el programa que es gratuito de código AVER para poder programar los arduinos reales ya se los voy a mostrar no sé si lo compartí ahí perdón una complicación bueno el entorno de programación que vamos a usar se llama IDE de Arduino ese programa ahora ya les aviso cómo bajarlo descargarlo es gratuito se baja rápido y tiene todo este espacio de trabajo donde vamos a trabajar con un código que es una variación del C++ y que a simple vista parece algo complejo pero vamos a ir familiarizándonos con todo con todas las partes que me van a permitir crear un programa para bajarlo a la placa Arduino este es el IDE de Arduino lo que hace el IDE de Arduino me permite programar avisarle a través de un programa como si fuera una receta de cocina que tiene que hacer mi placa Arduino eso lo voy a hacer mediante líneas de código y vamos a usar este entorno de desarrollo que lo que hace es me brinda un lenguaje de alto nivel para poder programar poder avisarle qué es lo que tiene que hacer el micro y a su vez convertir mi programa que es algo entendible para mí en un lenguaje codificado para la máquina entonces lo que va a hacer este editor es un editor de texto pero me va a compilar el programa que es el proceso de pasar este código que es algo entendible para mí a la placa Arduino esto ya les digo cómo bajarlo pero vamos a trabajar hoy en el simulador y después le paso la página de donde lo bajan ustedes para que lo vayan bajando y la segunda clase si vamos a programar nuestro Arduino bueno en primer lugar tenemos nosotros acá tenemos que cargar y avisarle al Arduino qué es lo que tiene que hacer acá cuando abro ya tiene un programa precargado que si yo le pongo acá iniciar simulación este programa lo que hace es hacer parpadear el LED que tiene integrado la placa Arduino perdón no estoy compartiendo la pantalla ¿verdad? ¿o sí? no no perdón perdón yo estaba señalándoles un montón de cosas acá me avisan porque por ahí no me doy cuenta bueno les decía a través de este editor de texto nosotros vamos a transferirle a través de un lenguaje que sea entendible para nosotros a la plaquita Arduino como si fueran instrucciones o una receta de cocina de qué es lo que tiene que hacer ¿sí? cuando abrimos acá este entorno por primera vez ya aparece un programa precargado este programa lo que hace es hacer parpadear el diodo LED que tiene integrada la placa Arduino ¿sí? fíjense está parpadeando durante un segundo se enciende y después se apaga acá pongo detener la simulación y vamos a ir familiarizándonos con todo van a aparecer una serie de palabras claves o código que nosotros tenemos que aprendernos o tal vez no hace falta que nos aprendamos lo tenemos anotado por ahí cada vez que yo necesite algo es importante saber que existe esta palabra y para qué sirve ¿sí? estas primeras líneas de código son simplemente para hacer un comentario que se yo ahí se podría escribir cualquier cosa este programa hace parpadear un LED sirve simplemente no forma parte del programa forma parte de una referencia que me sirve a mí para entender de qué se trata este código o de hacer alguna aclaración cuando el programa se vuelva un poco largo siempre que abrimos el código ya está puesta un void setup que empieza a partir de este corchete de acá todo lo que escriba yo dentro de ese corchete hasta que finalice este corchete cuando empieza a correr el programa y pasa por esta parte y va a hacer lo que yo le escribo acá en este caso con esta palabra que le aviso que se llama así LED built-in ahora vamos a ver cómo más lo puedo trabajar se va a comportar como salida o sea acá le aviso que puntualmente ese LED que está conectado a la pata 13 se va a comportar como una salida y no como una entrada y qué sería una salida una salida sería un nivel lógico que yo voy a estar trabajando voy a sacar un dato voy a sacar un dato de mi la carduino voltios para que se prenda el LED y cero voltios para que se apague ¿sí? entonces con esta palabra clave que se llama pin mode y fíjense hay que respetar con mucha cautela de escribirla bien fíjense que empieza con minúscula escribe pin con minúscula y la la letra M es con mayúscula el resto es con minúscula abre un corchete le aviso que este LED o esta pata puntual se va a comportar como salida y eso lo escribo con la palabra output si yo quisiera que fuera una entrada le pongo input el programa cuando pasa por acá pasa una sola vez todas las las líneas de código que yo escriba acá me van a servir para configurar mi placardino Arduino de cómo se va a comportar y ya vamos a ir viendo qué otras cosas más podemos poner acá en el voice setup pero pasa una sola vez corre una sola vez por acá y después se va a esta otra función que se llama voice loop esta función voice loop cuando corre por acá lo hace infinitamente de vuelta voice loop y voice setup siempre están forman parte de un programa de Arduino y las líneas de código que están entre los corchetes son las líneas de código que que forman parte del programa en el caso del voice loop una vez que hace todas las instrucciones que yo puse ahí vuelve al comienzo y comienza a trabajar en un ciclo infinito que no para nunca más o sea pasa una sola vez por acá lee este comando después se va al voice loop hace esta esta sentencia esta otra esta otra son cuatro sentencias termina y vuelve a empezar y lo hace infinitamente vamos a ver que son estas sentencias de acá entonces inicialmente ponemos esta palabra clave que se llama pin mode le avisamos que el led conectado ahí va a trabajar como salida cierro corchete que está separado entre el coma y le pongo un punto y coma al final y esto tengo que tener mucho cuidado porque si yo no le pongo el punto y coma y trato de hacer la simulación me va a tirar un error y no hace nada y me señala esta línea de abajo y me dice que acá el código tiene algún error y el error es que no tiene el punto y coma y me va a servir para separar las líneas de 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 programa ¿sí? sin el punto y coma y es un error muy fácil de de cometerlo porque yo puedo estar programando y no poner el punto y coma me aparece ese error y me lo señala acá abajo como que acá está el problema pero bueno tengo que darme cuenta que de alguna manera me equivoqué acá arriba vamos a ir haciendo programas cortitos y y tratando de ver cómo funciona todo para que podamos entender cuando nos muestra un error dónde está el error y acá abajo me da me da una explicación que se se esperaba un punto y coma antes de del cierre del corchete bueno cuando paso al boilu voy a escribir esta palabra clave que se llama voy a poner un poquito más grande digital great que sería escritura digital y le aviso lo que hago yo quiero que a este a este pin digital que es en realidad es el pin 13 y que a su vez ya tiene integrado un led ahí se ponga en estado alto ¿sí? digital great es la palabra para hacer una escritura digital modificar un bit que me ponga la salida de una de las patas en un estado alto o en un estado bajo entonces le aviso cuál es la pata que quiero que se encienda o se apague y acá puntualmente le pongo que se ponga en estado alto en estado alto significa que se va a poner una salida de 5 voltios en esa pata de vuelta al punto y coma esta palabra delay hago una espera con esta palabra yo pongo el micro controlador a que no haga nada está simplemente dando vueltas un cursor adentro pero no hace nada durante esta cantidad de tiempo la cantidad de tiempo está dada si no le pongo nada en milisegundos milisegundos un milisegundo es un segundo dividido mil la fracción una milésima parte del segundo o sea que es un tiempo verdaderamente corto para que se den idea la velocidad puede trabajar en milisegundos o en microsegundos si quiero que es un segundo dividido un millón es un tiempo sumamente cortito imperceptible para las personas pero internamente tiene la capacidad de trabajar mil milisegundos sería un segundo si mil milisegundos es un segundo entonces lo que digo es encienda ese LED y que después de encenderlo espere un segundo durante un segundo no hace nada le pongo la siguiente instrucción abajo de vuelta digital grade y ese mismo LED ahora que lo apague pongo en estado bajo low punto y coma y que en estado bajo haga de vuelta una espera de un segundo entonces se enciende lo mantiene enciendido durante un segundo se apaga lo mantiene encendido durante un segundo y después vuelve a empezar el programa si si yo vuelvo a correr iniciar simulación veo como acá este LED está parpadeando ¿sí? bueno es una situación particular que está escrito así LED built-in si yo quiero conectar un LED en cualquier parte del microcontrolador lo puedo hacer y puedo referirme a esa obviamente utilizando todas las salidas correspondientes o sea este programa que acabo de hacer lo podría haber hecho lo acabo de hacer con el pin 13 denominado de esa manera LED built-in eso está llamado así porque si yo por ejemplo empiezo a trabajar con una placa nueva y no sé en qué pin está conectado el LED integrado a la placa me refiero a ese LED como con esta palabra especial y todas las placas si yo le pongo esta palabra especial LED built-in saben que me refiero al LED integrado a la placa a la placa ¿sí? pero si yo trabajo con cualquier otra de estos pines me tengo que referir por ejemplo bueno voy a volver a poner perdón tengo acá el número 13 y sigo trabajando con el mismo LED ¿sí? acá le pongo el número 13 inicio y sigo trabajando con el mismo LED ¿sí? bueno vamos a detener la simulación si quisiera hacer con otro LED en particular con otro con otro puerto en particular perdón voy a conectar un LED ya vamos a ver en la próxima clase voy a ver un poquito de electrónica para ver cómo se trabaja con un diodo LED un diodo LED es un elemento que conectado y polarizado de la manera correcta deja circular corriente y conectado de una manera incorrecta no deja circular corriente cuando está conectado de la manera directa que se llama se enciende y bueno lo trabajamos como si fuera una lamparita una luz bueno acá le voy a poner una resistencia como es como una llave de paso siempre hay que poner una resistencia para limitar el paso de corriente la resistencia es un elemento que sirve para limitar el paso de la corriente voy a conectar por ejemplo la pata 11 perdón lo conecté al revés a ver vamos vamos a girar uno de los terminales va conectado negativo la próxima clase les prometo se me hizo se me hizo largo la verdad que hablé mucho y se me pasó la hora ya se está terminando la hora pero si yo quiero encender ese led conectado en el puerto 11 simplemente le tengo que avisar acá en el puerto 11 es con el que yo quiero dejar acá también tenía que avisarle ya le aviso el puerto 11 está trabajando como salida lo enciendo hago la espera de un segundo no apago hago la espera de un segundo y esto debería estar a ver el cartel este acá ahí no lo puedo sacar y ahí está encendiendo hace lo mismo en el pin que yo quiero si bueno si yo quisiera cambiar ese tiempo de parpadeo lo puedo hacer si quiero que esté prendido durante dos segundos pongo 2000 que se apague durante un segundo corro el programa y si se dan cuenta de esta manera es bastante sencillo en unos pocos minutos digamos con la placa conectada a la computadora que se alimenta desde ahí cargue un programa y estoy corriéndolo y es un circuito de lo más sencillo yo tengo acá una placa parpadeando voy a mostrarle el entorno de programación de arduino que ya les digo cómo bajarlo el líder de arduino tiene cargado también algunos programas ya que están como ejemplo si me voy a ejemplo hay uno que se llama basics uno que se llama blink si yo lo abro es este este de acá y es el mismo programita me hace parpadear un led la placa arduino yo cuando conecto al puerto USB la placa arduino me debería aparecer acá lo tengo ahí conecté la placa arduino aquí aquí en herramientas aparece tengo conectada la placa arduino al puerto 3 hay que tildarlo habilitarlo y yo le puedo bajar este programa la placa arduino en realidad ya está cargado le voy a poner mi bueno de la placa arduino yo lo que hice es bueno además de que está parpadeando el led acá en la placa de color rojo en esta placa no puede ser de color verde acá está conectado un cable al puerto 13 este cable se conecta a la resistencia de la resistencia se conecta está conectado en esta placa el portoboard que ya vamos a aprender a usarlo también sirve para conectar circuitos sin tener que hacer soldaduras o conexiones complejas nos permite conectarla de manera simple la resistencia el led conectado con la polaridad correcta para que vean este led el led siempre trae una plata más larga es largo por el terminal que se conecta a la parte positiva del circuito con unas pocas líneas de programación yo estoy haciendo un programa bastante sencillo pero que es ilustrativo para que vamos viendo bien Nati me decís que tenés un problema por favor si podés compartir tu pantalla vale 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 lo que vos no podés hacer es escribir el texto yo te explico qué está pasando vos tenés traducido al español sacale el traductor de google a esta página a esta página lo vas a tener que ver en inglés porque si no se traduce las palabras claves y son parte del programa y van escritas en inglés ahora sí ahí le sacaste vos te falta un delay abajo del digital grime del primer digital grime te falta un delay porque ahí si lo corres al programa ese no vas a tener tiempo de ver que se enciende en realidad se va a encender el LED pero si no le hacés la espera se va a encender se va a apagar instantáneamente y no vamos a tener tiempo de verlo encendido así que debajo del primer digital grade que dice high tenés que poner la misma línea que dice delay 1000 está abajo no 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 a ver no estoy encontrando cómo marcarte el texto ah es que me parece que yo no estoy como alguien quedó como como moderador de acá de yo no soy el ahí me parece bueno vos tenés que escribir copia esa línea que dice delay 1000 hasta el punto y coma y ponela copiala entera ponela debajo entre entre los dos digital grade no no ahí no abajo de eso ahí hacerle un enter ahí dale enter para que baje esa línea de código no te muestro el mío te comparto el mío así vos lo corregís fíjate fíjate vos tenés este digital grade junto con este entre el sandwich del digital de los dos digital grade va ese delay ok corregilo porque si no no te va a andar bueno alguien más pudo probar pudo intentar hacerlo si si profe si yo a mi también buenísimo vamos bien entonces bueno les voy a mostrar la página donde van a ir bajando el ID de Arduino para que en la próxima clase los que tienen la placa Arduino puedan trabajar también con la placa física y sea un poco más divertido eh eh si pregunta si eh esto que fuimos haciendo se guarda automáticamente o tenemos que no hace falta que que guardes vuelvo a cerrar cuando lo vuelvas a abrir eh siempre que haya que te acordes tu cuenta si siempre siempre con la misma cuenta queda guardado ahí así que no te preocupes no tenés que guardarlo bien bueno gracias ¿alguien más me consultaba algo? bueno esta página se llama Arduino.cc es la página oficial de Arduino eh acá van a ver todos los aportes de la comunidad hay proyectos eh hay concursos a veces eh está interesante mirarla hay muchos proyectos con Arduino hay foros donde podría consultar sobre algún tema específico eh también está toda la info de y los códigos de programación eh para qué sirve cada código bien eh bueno eh si y de acá mismo vamos a bajar el software que es gratuito entramos acá donde dice software y acá tenemos tenemos un montón de versiones del código bajamos la última acá nos especifica para qué sistema operativo queremos descargarlo si alguien trabaja con Linux si alguien tiene Mac eh bueno acá ponen lo que supongo que la mayoría tiene Windows eh acá este que dice Wifi7 and Newer hacen click ahí acá si ustedes quieren dejar una colaboración podrían hacerlo de hacer código libre esto vive de bueno de los que venden las placas de Arduino y también de el aporte de la gente eh no sé por qué no me aparece la acá hay un botón que no me aparece le ponemos solo just download acá en este caso y comienza a descargarse esto de acá empezó a descargarse pesa 112 megabytes una vez que una vez que se descarga simplemente ejecutan y le dan ok a todas las peticiones que hace los permisos van a tener que darle una serie de permisos para que pueda trabajar con el puerto USB y una vez que lo instalan esto van a tratar de hacerlo solo ustedes y si llegaran a tener un problema me lo pueden consultar por por el chat o si no lo vemos directamente la próxima clase pero no no suele tener complicaciones así que no va a ir bien con eso cuando entren por primera vez les va a aparecer algo para que nos familiaricemos un poco bueno si nosotros queremos cargar algún archivo de algún proyecto lo podemos hacer acá si tenemos guardado aunque siempre que queremos salir alguien tiene habilitado el micrófono por favor se lo pueden silenciar no sé quién es bueno acá cuando entramos por primera vez aparecen las instancias que son y voy ya puestos y con para hacer el comentario no forma parte del código simplemente acá es donde yo puedo poner las referencias o si quisiera hacer alguna otra referencia pongo barra barra y yo me deja y bueno y bueno acá si puedo empezar a escribir el código pin mode hay que ser un poquito más grande mientras yo estoy escribiendo la palabra está en color negrito cuando yo termino de escribir correctamente la palabra cambia de color pone el color naranja perdón se cayó de vuelta la conexión mía no sé en qué momento se cayó le estaba comentando que cuando escribimos el código cuando terminamos de escribir de manera correcta una palabra cambia de color en este caso pin mode es una palabra que conoce el compilador este el editor de texto y me la reconoce y cambia de color pero si yo la escribiera mal por algún motivo queda así en negrita y acá puedo ir escribiendo el código lo que no me va a avisar a menos que yo corra el programa si yo me equivoqué parte del código acá por ejemplo me olvidé de poner acá si era entrada o salida cuando compile el programa este tilde hacia arriba sirve para verificar si el programa es correcto o tiene algún error siempre me me da la opción de guardarlo acá no lo voy a guardar pero voy a hacer que corra y acá me tira un error me tira error en esta línea y acá me da alguna referencia pero acá no puede saber de qué se trata el error en esta parte de abajo me tira todos los mensajes y bueno acá lo me dice que bueno tenía expectativas de que haya un cierre de corchete algo antes del cierre de corchete y bueno tengo que tratar de entender interpretar dónde está el error porque esto es algo que yo sé dónde está el error pero a veces me salen varios errores y yo tengo que aprender a diferenciar y darme cuenta dónde están los errores el hecho de hacer un código con muchos errores por ahí por ahí bueno me puede me puede llevar a que me sea muy pesado esto que yo no entienda que parece que es algo imposible de hacer y bueno que bajen los brazos acá lo importante es no bajar los brazos empezar con cosas sencillas agarrarle la mano y empezar a escalar la dificultad de los proyectos como han visto que hoy en cinco minutos pudimos hacer un programista cargarlo y hacer correr en el IDE de Arduino perdón en la placa en la placa Arduino estamos haciendo parpadear un LED parece algo muy sencillo pero si queremos hacer un semáforo no cambia mucho ya ustedes podrían hacer un semáforo tal vez si se animan a hacerlo pueden poner más LED y referirse a esos LED avisar que son entradas que son salidas y encenderlo y tratar de hacer la secuencia para que corra y funcione como un semáforo si se animan a hacerlo buenísimo si no lo hacemos la clase que viene y vamos a ir aumentando la dificultad de los proyectos a medida que vamos asimilando todo todo esto bueno vamos a cortar hoy aquí la clase de hoy y vamos a seguir el viernes que viene y bueno no sé si si había quien era Alejandra me parece que estaba con un poco de miedo por como iba la cosa no sé si con esta última parte te aliviaste un poco o como le resultó la clase hoy a todos ustedes me van contando un poco de ustedes como la van viviendo sintiendo la clase yo voy este bueno conociéndolos más y vamos adaptando las clases para que les sea más llevadero a ustedes bien bien bueno a la última parte o sea lo de descargar y eso no le preste tanta atención por ustedes el video va a quedar grabado ya te paso el video de la clase anterior y y bueno que la clase anterior no fue una clase fue una charla más bien pero está súper interesante si la querés escuchar ahí la publicamos si existen existen manuales me estaba preguntando Gustavo si existen manuales y yo le voy a ir pasando un poco de info le voy a pasar los powerpoint que corrimos hoy día y bueno cualquier duda la vamos consultando durante la semana si se animan a ir descargando el IDE de Arduino instalarlo y tenerlo listo para la clase que viene buenísimo los que no tienen placa igual pueden trabajar con con el simulador pero por ahí con el simulador no se puede hacer absolutamente todo se puede hacer gran parte de lo que vamos a ver en el curso pero obviamente es mucho más divertido y surgen una serie de problemas reales cuando pasamos a la placa real que bueno está bueno que lo experimenten porque resolviéndolos es donde uno va aprendiendo si me pasa algo me traben algo lo importante es no bajar los brazos y bueno con los conocimientos que vamos a ir tomando de acá vamos a ir tomando la información necesaria para poder resolver esos esos problemas bueno Ian ¿cómo te fue a vos? Todo bien profe porque yo hice el año pasado un curso ya tenés ya tenés un poco de experiencia con Arduino bueno entonces vamos bien me alegro ya vamos a ir sumando escalando la complejidad de los proyectos vamos a empezar a trabajar con sensores sensores de ultrasonido sensores un sensor analógico con un potenciómetro y ya vamos a ir viendo un sensor de bueno no me salen los nombres ahora pero bueno espero que no se hayan aburrido que la hayan pasado bien y no se olviden de detenerme en cualquier momento cuando no se entiende algo y vamos solucionando Adriana ¿me querías consultar algo? no son los aplausos ah bien aplausos bueno ya me voy a ir familiarizando con los con los íconos así que bueno bueno gracias ha sido un gusto compartir hoy con ustedes nos vemos el viernes que viene y no duden en consultarme si si surge algún problema durante la semana la vía de comunicación sería el whatsapp el grupo del whatsapp si si estás en el grupo si si me agregaron hace un rato perfecto bueno bueno nos vemos hasta la semana que viene nos vemos hasta la semana que viene gracias chau 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 profe chau chau profe